Hola mis amigos, espero que estén disfrutando su domingo bonito, yo definitivamente hoy me la estoy gozando aquí en el norte de California, como la ven. Saben, quería poner este video para hablarles a todos ustedes que andan buscando otra oportunidad de carrera, de empleo, trabajo, como tú le quieras decir. Muchos van a la escuela, obtienen un titulado elevado para poder obviamente generar más ingresos, otras personas se meten en la construcción, por ejemplo, electricistas, carpinteros, plomeros, soldadores. Y todas esas opciones obviamente dejan plata en todas las que acabo de mencionar, pero aún así hay mucha gente que anda buscando otra oportunidad. El otro día platicando con una amiga, me estaba comentando de que ella anhela al fin de cada año, como enfermera, recibir un incremento de 25 a 50 centavos por cada hora que trabaja. Imagínate, todo un año para poder recibir ese incremento y la frustración de ella, especialmente viviendo aquí en California, es de que aunque ella está ganando buena plata en la enfermería, el potencial de hacer más plata requiere más estudio o tener más tiempo, señoría, donde ella trabaja. ¿Y cuál es su motivación de ella? Pues no es necesariamente dejar de trabajar en lo que está haciendo, obvio, no sería muy inteligente, pero encontrar otro método de hacer plata que le dé adicional de lo que ya ahorita está ganando. Otras personas, por ejemplo, un tío mío se ha aventado toda una vida en el negocio de construcción y está en un momento de su vida de que aunque él sea un foreman para la compañía de construcción donde él trabaja, su cuerpo ya está cansado, ya le duelen las cosas. Sus coyunturas, su espalda, sus rodillas y todos los días en vez de levantarse con ese ánimo de irse a trabajar temprano como quizás antes él se sentía, ahora ya no. Y el problema es de que para que él se retire todavía le faltan unos años y él ya llegó al punto que qué más puedo yo hacer. Y muchos ejemplos similares que existen. No se digan todos los muchachos que están en high school ahorita. También están quizás pensando, yo no quiero ir al colegio y menos quiero ir a trabajar en construcción o algo por el estilo. Bueno, yo quiero mostrarles a ustedes una oportunidad que ha funcionado para mí a través de 20 años y esa es la venta de seguros. Si haces tus diligencias, te vas a dar cuenta que el gran número de millonarios, la industria que ha creado el número de millonarios más en tiempos modernos ha sido la industria de servicios financieros, que en eso conlleva la venta de seguros. Esa industria es responsable del número más grande de millonarios en nuestros tiempos. Y en mi caso, llevo 20 años vendiendo seguros. Mi especialidad ha sido la venta de seguros de vida para cubrir los básicos costos que tienen que ver con un funeral, cremación y así por el estilo. Y por 20 años me he dedicado a eso. El primer año ingresé 113 mil dólares trabajando tiempo completo. El segundo año doblé mis ingresos. El tercer año hice más de 300 mil. Y el resto de la historia, pues ya se pueden imaginar. En el negocio de seguros, una de las cosas que es muy atractiva para las personas es de que tú ganas lo que le metes y entre más ventas o más familias tú ayudas a cubrir sus necesidades, sus preocupaciones con un seguro de vida, pues más dinero vas a ganar en comisiones. Es primer año, pero lo más atractivo serían las regalías mensuales que generan todas tus ventas, tus clientes que cada mes pagan. Ese porcentaje de incremento cada mes, cada año, obviamente sigue creciendo hasta el día que te mueras. La venta de seguros. Ahora, ¿qué se requiere? Primero tienes que tener una licencia del estado donde tú vives. Esa licencia te lo da el estado. El gobierno te pasa la licencia. Tienes que tomar un curso educativo sobre los productos de seguros de vida. Tienes que pasar el historial. No puedes tener un historial cuestionable o cometer delitos graves. Nada de eso. Pero una vez de que obtienes tu licencia, pues con esa puedes empezar a trabajar. En mi caso, yo me tardé unos tres meses para obtenerla en el 2004. Y me costó en ese tiempo casi mil dólares para completar todo. Pero el primer año generé 113 mil dólares. Así que yo te encomio a que hagas tus diligencias en la industria de los seguros. Si quieres sacar tu licencia, puedes hacerlo todo en español. Solamente va a excelsolutions.com Suscríbete por el curso de vida para el estado donde tú vives. Y usa mi código de promoción virtual FE. Otra vez virtual FE. Y te van a dar un descuento de 50% cuando usas ese código de promoción. La mayoría de tus cursos obviamente cuestan entre 300 a 600 dólares. Así que ya puedes ver que un 50% es significativo. Así que si eres una persona que solamente otra vez estás buscando algo adicional. La venta de seguros se presta para eso porque tú puedes trabajarlo de tiempo limitado. Algunas horas a la semana. Y esas ventas obviamente es un adicional que para muchos el tener un ingreso adicional de 500 a 1000 dólares significaría algo increíble. Y lo puedes lograr. Puedes trabajar desde tu casa vendiendo seguros virtualmente sin tener que ir a ningún lugar. Solamente conectarte a la computadora, al teléfono y hacer las llamadas o recibir las llamadas. Así que yo los animo a todos ustedes que hablan español. El mercado hispano ahorita está increíble en todo producto. Es un mercado que va creciendo cada día más grande. Y el consumidor le fascina poder comprar un seguro de vida en español. Yo cuando empecé mi carrera hace 20 años, empecé tocando puertas en español. Y vendí muchas aplicaciones hablando español. Así que yo les recomiendo los encomio. Les voy a poner otros videos aquí en la sección de comentarios. Revisen esos videos. Revisa mi canal de YouTube. Y toma el primer paso. Si tienes alguna pregunta o duda, échame una llamada. Mándame un mensaje. Estoy en todas las plataformas sociales. Más aparte tengo mi página de web donde tengo más información sobre este tipo de venta y proceso. Y pues para mí sería un gran gusto y placer ayudarte. Alguien a mí me ayudó hace 20 años y yo puedo ayudarte a ti igual. Así que si andas buscando una oportunidad nueva, diferente, lucrativa, considera la venta de seguros. Bendiciones.